Estamos ahora en medio de una nube, ahora mismo, por ahí ustedes ahora me escuchan en modo barbijo. Sí, solo vemos una tranquila. Y van a ver lo que es. Bueno, sí, en realidad paramos acá al costado de la ruta porque a esta hora nosotros estamos, mirá, está acá el colectivo. Ah, saliste de guapo con la campera abierta, sete el guapo vos. Con la campera abierta, sin los guantes, pero hay un beneficio. Cuando se está dando esto de estar adentro de una nube, le va a costar la temperatura bajar porque cuando la Tierra quiere emitir calor, encuentra que arriba tiene una tapa como son las nubes, con lo cual en el enfriamiento a la noche, si esto se mantiene, se va a frenar, se va a detener o va a mermar, no va a ser tan intenso como cuando el cielo está completamente despejado. O sea que está calentito, José. Está templadito, digamos. O sea, no de tener que quejarte, básicamente. No sé de qué te quejas, mirá. Como no hay nada de viento, como no hay nada, nada, nada de viento, la temperatura debe estar en 3, 4, bajo cero, ya debe haber empezado a bajar en esta zona. Sí, sí, sí. Estamos altos, hay, no sé calcular la altura, pero estaremos cercanos a los 600, 700 metros de altura. Estamos empezando a bajar por el río Limay y cerca de lo que es el dique de Coyoncurá. O sea, no hace falta que me ponga los guantes ahora. Acabo de, estábamos preparando la merienda porque acabamos de frenar y me tocó a mí esta vez. Así que estaba ahí, meta, meta chipá. Ah, estabas haciendo la merienda vos. Sí, no me crees. No, no te creo nada. Si no me mostras los chipá, no te creo. Y además quiero saber si los chipás son caseros o son los del paquetito. Porque si son los del paquetito no tenés ningún mérito. Bueno, entonces no tengo ningún mérito, pero me detengo en la información. Ruta, hasta el momento, fíjense, nadie circula. Nadie. Y miren lo que es esta niebla, rastrera, recontra baja, producto de que como estamos en altura, nos metimos nosotros dentro de la nube. O sea, fuimos a buscar la nube. Y es un paisaje que probablemente con el correr de la zona se mantenga. ¿Es el tema que tiene José? ¿Es un lugareño? Bueno, sí, sí, hay gente de acá. Hay gente de acá. Estamos muy cerquita de un puesto de gendarmería. Lo extraño es, o afortunadamente, no hay viento ahora. Y eso es una ventaja enorme. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vení, Mati, a ver si podemos. Fíjate lo que es a la altura de la ruta, la nieve. No, en realidad, la ausencia de nieve. Y esto es lo que va a empezar a pasar ahora. Fíjate, acá estamos pisando agua, todavía en estado líquido. Pero con el correr de las horas, esto se va a empezar a congelar. Hielo. Conforme el cielo se despeje, claro. Y ojo, porque cuando la nieve se va derritiendo, va ganando parte de la ruta. Y en las horas nocturnas se congela. Se hace una película de hielo, como se le dice, hielo negro. Eso. Que no es posible detectar a simple vista, chicos. Es solamente cuando vos lo pisás. Entonces, sumale que hay 10 grados bajo cero a la noche. Ahí viene un auto circulando. Lo escucho, no lo veo. Creo que viene, a ver. Algo viene avanzando, no sé si llega a escuchar. Espera. Ahora, José, yo estoy pensando, mientras vemos que aparezca el auto, la ola es gigantesca de frío en la Patagonia. Los que viven en Tierra del Fuego te dicen, no, Neuquén, Bariloche, no es Patagonia, eso es otra cosa. Un camión. Pero, mirá, ahí viene el camión. Ahí recién apareció. Era grande, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí. Entonces veía. Se escuchaba, o sea, es que no lo vimos hasta los últimos dos segundos. Gas licuado, petróleo. Bueno, obviamente son todos camioneros esenciales. Si bien Neuquén y Chubut, y en realidad, perdón, Río Negro y Chubut, flexibilizaron un poco la cuarentena, que era de lo más estricto, porque tenían casos en muchos lugares, en algunas ciudades nada, como fue al principio San Martín de los Andes y Villa Langostura. Y decíamos, ahora empezaron a flexibilizar y quedará a manos de los intendentes cuánto se flexibiliza. Pero los camiones, la transitabilidad de los caminos es hasta las 6 de la tarde, es decir, últimos 15 minutos de rutas abiertas, según lo que informa Vialidad. Ustedes van a decir, pero se puede transitar. No, 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 yo acá ya veo cómo se empieza a formar, por lo menos el agua y el hielo en cualquier momento va a empezar, porque ya empieza una etapa del día en que la Tierra se enfría más de lo que se calienta. Es decir, ya el Sol no actúa y de por sí la Tierra todo el tiempo está devolviendo al espacio el calor que el Sol le dio a lo largo del día. Entonces siempre pierde calor. De noche eso se mantiene y el Sol no está, entonces se enfría más de lo que se caliente. Cuando eso pasa es que la temperatura empieza a caer. Y ahí se congela la ruta y es un peligro. Pero podría preguntar a vos o a Marina, que también está enganchada, este fenómeno es un fenómeno que se da habitualmente, digamos, a esta altura del año, por supuesto, o es una nevada excepcional. Marina nos acaba de decir que se congeló parte del mar allí cerquita de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, y temperatura de 20 pico. Y yo te digo que acá he pasado muchas veces por esta zona y tal cual lo que sucedió en el extremo sur de nuestro país. De hecho, Río Grande, ayer lo decíamos, tenía más frío que la Antártida y tenía casi 16 grados bajo cero. Tierra del Fuego es una isla, con lo cual está rodeado de agua. Es raro, valores tan bajos, pero no está extremadamente cerca de la costa. Pero acá estamos hablando de altura en el medio de la tierra y son factores que sumados a la cantidad de nieve caída, a la extensión de la nevada y a la intensidad en algunos puntos, yo te digo que pocas veces se dieron en los últimos años nevadas tan fuertes, tan extensas. Así que es atípica en ese sentido. ¿Sabes qué? Tengo ganas de preguntarte por el calzado. Porque me imagino lo difícil que debe ser no patinarte, no embarrarte. ¿En qué situación está el piso ahora? Ahora se empieza a encharcar un poco porque la temperatura ha subido durante el día. Si no, esto no lo tenés. O sea, no tenés esta agua si nunca pasas los cero grados. O sea, si siempre estás por debajo del punto de congelación, vas a tener nieve completamente seca en el piso, que es lo que pasaba hasta la mañana de hoy. Hoy recién levantamos un poquito la temperatura después del ingreso de aire frío y el sol, por más que actúe un poquito entre las nubes, alcanza para que en el piso tengas más de cero grados durante un rato. Y ahí empiezan los problemas, ¿eh? Porque hasta que no tenías más de cero grados, todo era nieve. No había prácticamente hielo. Ahora, cuando empezás a subir a lo largo del día, a los cero grados, las cosas se derriten, y empezás a bajar de los cero grados durante la noche, eso es más peligroso que la nieve. En la nieve uno la pisa y avanza. El hielo uno lo pisa y avanza, pero cuando quiere frenar empiezan los problemas. Hasta el momento no hemos visto camiones varados en este corto trayecto que hemos hecho desde Neuquén hasta esta zona. Y el punto es que probablemente, si seguimos avanzando y no ponen esta restricción, vamos a encontrar camiones como encontramos a la vuelta, que muchos se confiaron demasiado. Fueron muchos los camiones que vimos y las interrupciones que hubo en la ruta que nos llevó desde Coyún Cura hasta Junín de los Andes en el tramo de venida para esta zona. Con lo cual, hay que respetar la ruta, por más que sean camioneros expertos, siempre hay que respetarlo. O sea, vos o Marina, en un ratito nada más nos cuentan si parte de esto es lo que vamos a tener en el AMBA y en la parte central y norte del país en los próximos días. ¿Te parece enseguida? ¿Cómo no? Y un saludo también para Marina. Un día venimos todos para acá, para la nieve. Hacemos un compendio de meteorólogos todos en la nieve. Quedó el camión, querido. Bien. Pasó cerquita, ¿no?